Hoy quería intentar una receta de mi mamá, una torta de manzana y arándanos con almendras sin gluten. Vamos a iniciar haciendo un caramelo con media taza de azúcar y un poco de agua. Cocínala hasta que esté dorada, pero evita que se queme. Te puedes ayudar con un poquito de limón si quieres. Cuando el caramelo está listo, lo vamos a colocar en la base de un molde. Y encima de este, manzanas que hemos cortado. Yo utilicé manzana verde, tú puedes utilizar la que quieras, con o sin cáscara. Al colocar las manzanas y el caramelo, toda esa humedad va a pasar a la torta. Utiliza la fruta que te guste. El proceso es muy fácil y vamos a empezar con dos pasos. El primero, usar una licuadora, a la cual vamos a colocar tres huevos. Además, colocamos una manzana picada sin pelar y otra manzana que vamos a pelar y solo vamos a utilizar las cáscaras. La otra manzana la reservamos para más adelante. Una taza de azúcar y tres cuartos de aceite. Licuamos. Cuando está listo el licuado, vamos a mezclar el resto de ingredientes. En un bowl vamos a colocar una taza de harina de almendras, media taza de harina de avena sin gluten. Continuamos con dos cucharadas de maicena, una cucharada de polvo para hornear y una cucharadita de bicarbonato. La manzana y la canela se llevan perfecto. Por eso te recomiendo media cucharadita de canela y un poco de sal. Y un poquito de felicidad. Cualquier licor, ron o whisky. Esos son todos los ingredientes. Ahora lo que voy a hacer es agregar el licuado que tenía hecho. Con la ayuda de una espátula voy a mezclar. Procura hacerlo bien para eliminar cualquier grumo que pueda existir. Estamos casi listos. Ahora solo falta la fruta. A esta torta le puedes agregar las frutas que te invieras. En este caso, arándanos y manzanas. Ahora métele un poco de cabeza. Utiliza la fruta que te guste o estas que yo estoy utilizando. No te vas a arrepentir. Aquí en Ecuador encontramos casi todas las frutas todo el año. Pero si tú tienes frutas de temporada, utiliza, como te digo, lo que a ti te guste o lo que tengas a la mano. Ahora simplemente colocamos la mezcla encima del molde con la manzana y estamos listos para llevar a un horno. Ahora nos vamos por 50 minutos a un horno a 180 grados. El tiempo va a variar de acuerdo a tu horno, si tiene ventilador o no. Pueden tomarte unos 10 o 15 minutos más. Por favor, miren cómo quedó esa cocina. Cuando hacemos videos les presentamos lo bonito, pero no lo real. Ahora el momento que más... Te puedes dar cuenta que es súper húmeda y esponjosa. No tiene gluten, no esperes que crezca tanto. Está súper rico. Qué buena tonta, mami. Es oficial, mi nueva favorita. Soy Carlos Villasistuche. Te mando un abrazo muy, muy grande.